¡Ay! Cochina plaja. Gracias a que San José nos socorrió, salvamos algo de caña para la molienda y para hacer este piloncillo. Pero nomás no se vende, mijo. Mamá, ¿crees que algún día mi papá regrese de la ciudad? Seguro, hijo. Seguro regresa. Mira, es que en estos cuatro años... Cinco. Bueno, en estos cinco años él de seguro debe de haber estado trabajando mucho de carpintero y pues va a regresar con mucho dinero que juntó para comprarte ropa, juguetes, reparar la casa, llevarle la ofrenda a San José como prometió. Yo creo que él ya no va a regresar. Es más, a lo mejor ya está, se murió. Oye, ¿pero qué cosas dices? Él está bien. Entonces, ¿por qué no regresa? ¿Por qué no se comunica? ¿Será que ella se olvidó de nosotros? No, ¿qué se va a olvidar? Él nos ama. Somos todo para él. Solo hay que esperar, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Ay, San José. Ay. Ay, San José. Ayúdame, por favor. ¿Estás bien? Sí. Sí, no pasa nada. Creo que tengo temperatura, pero no te apures. Pues, ahorita se me quita, ¿eh? Está sirviendo, mamita. Te digo que no te preocupes, ¿eh? Seguro mañana se me quita. Vete a dormir. Ándale. Ándale. Ay, San José. Ayúdame, por favor. ¿Mamá? Ay, hijo. Desperté y no estabas. ¿A dónde fuiste? Fue a buscarme al dispensario para que viniera a verte. Ay, no era necesario, joven Renato, de verdad. Claro que sí, mamá. Si toda la noche te la pasaste con temperatura y vomitando. Bueno, es que seguro algo de lo que comimos me cayó mal. Sí, mamá, si no hemos comido casi nada. No hemos tenido para comer. ¿Es cierto eso, Benita? Es que la caña anda saliendo mal. Apenas se molí un poco de piloncillo que ni he podido vender. Pero qué necia eres, mujer. Cuando te haga falta, sabes que puedes ir al dispensario para que les ayude. No solo por atención médica, sino también por comida y agua. Es que no nos gusta que la gente del pueblo nos mire mal cuando vamos. Primero está tu salud y la de tu hijo. A ver. Déjame te reviso. Toma asiento, por favor. ¿Has tenido dolor muscular? Sí. ¿Dolor de cabeza? Sí, mucho. Salpullido en cuello y tórax. Benita, me temo que te picó un mosco infectado con dengue. Ay, no la muele, doctor. 38 grados. Te voy a dar una medicina para que te sientas mejor. Pero ya sabes que para que te recuperes de este dengue es necesario que estés en reposo absoluto. Y tienes que tomar muchos líquidos. Pero yo no puedo descansar, yo tengo que vender. Yo lo puedo hacer. Ahí tienes. Que tu hijo venda. Y por lo demás pide la ayuda a algún pariente para que te ayude por lo mientras. Algún pariente. Nadie de mi parentela me habla desde que me casé con Gumaro. Con eso de que les caía muy mal. Y pues no tengo amistades. Fuera de mi hijo solo hablo con usted. Bueno, pues entonces esperemos que esto no empeore. Una cada ocho horas, por favor. Ay, rengue. No puede ser. Dios mío, no, por favor. No te apures, ma. Le voy a rezar mucho a San José para que te alivie. Ma, puede vendarle el peloncillo a unos que iban pasando por la carretera. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? Ay, no sé, hijo. Yo creo que con la temperatura me empezó a salir sangre de la nariz, pero no pasa nada. Mamá, mamá, esto está muy mal. Hay que ir con el doctor Renato. No, no, hijo, ya no hay que mortificarlo. ¿Y eso qué tienes ahí? Pues no sé, aparecieron de repente. ¡Ay, ay, mi amor! Igual le salieron de esas cosas al abuelito de Rogaciano, al que vive en San Felipe. Y luego, pues, se murió. No, hay que ir, por favor, mamá. Hay que ir. Ay, 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 ayúdame. Benita, el dengue hemorrágico que padeces es muy agresivo. ¿Pero cree que me pueda recuperar? Voy a hacer todo lo que pueda, pero como sabes, en este dispensario no hay ni las medicinas ni los instrumentos necesarios para este tratamiento. Pero voy a hacer hasta lo imposible, te lo prometo. Clodomiro, tu mamá se va a tener que quedar un internado unos días con nosotros. ¿Yo no puedo quedar con ella? Aquí con ella no. Hay muchos enfermos y no es recomendable, te podrías enfermar. Joder, pero... pero no tiene otro lugar a dónde ir, ni modo que se quede solo en la casa. Está bien. Espero no meterme en ningún problema con mis superiores. Te puedes quedar con tu mamá. Te voy a conseguir un petate y unas cobijas para que duermas aquí a su lado. Ay, muchas gracias. Gracias. Buenas, Héctor. ¿Qué tal, Benita? Clodomiro, ¿me puedes dejar platicar a solas con tu mamá? Sí. ¿Qué pasa? Acaban de llegar los resultados de los estudios que te hice. Me hubiera gustado que llegaran antes, pero como los hacen hasta Pachuca... ¿Qué pasó? Se comprobó que tu dengue es hemorrágico. Pero el problema es que ahora hay sangrado tanto en el tubo digestivo alto como en el bajo. En encías, orina... Y de continuar así... ¿De continuar así qué? Me temo que podrías entrar en estado de shock. Lo cual provocaría irremediablemente... ¿Que me muera? Así es. Mijo. Quiero que vayas a buscar a tu papá. ¿Buscarlo? Sí. Quiero que venga a verme. Pero, ¿dónde? La Ciudad de México es muy grande. Además, cuando él se fue, yo tenía cuatro años. Ya no lo recuerdo. A ver, ahí, entre la ropa, ahí, pásame el collar con el corazón de madera que me hizo tu papá. Este, te voy a enseñar qué secretito tiene este corazón. Mira, mi amor, de un lado está tu papá. Es la única foto que tengo de él. Y de este otro lado está San José. Llévatelo. Para que encuentres a tu papá y... Y aquí a San José para que te proteja, ¿sí? Está bien, mamá. Voy a ir a la Ciudad de México a buscar a mi papá. Así le pregunto a todo mundo. Voy a dar con él y te lo voy a traer. Mañana, cuando salga el sol, agarro camino para la carretera. Ahí pide un aventón. Te lo voy a traer, mamá. Te lo voy a traer. Gracias, mi amor. Ven. Ven. Venita, ¿a dónde va tu hijo? Va a buscar a su papá a la Ciudad de México. Pero si apenas es un niño. Sí. Mi niño. Mi niñito. Pero es que yo prefiero que esté lejos a que me vea morir. Me siento muy mal, joven. Muy mal. De menos, buscando a su papá le quede la esperanza. Ay, Dios mío. Ojalá lo encuentre para que no se quede solo, doctor. Dios mío. ¡Gracias! Usted disculpe, señor ¿Para dónde vas? A la Ciudad de México ¿Para qué pregunto? Si todos van para allá Llevo mercancía, súbete Gracias Estás muy chamaco Te me parís a buscar trabajo allá, ¿no? ¿No? ¿Entonces qué vas a buscar? A mi papá ¡Listo! 12 horas de camino Pero ya llegamos acá, ¿eh? Ay, ya me dolían harto A los pies Ay, sí Ni te quejes Que todo el camino Te lo veniste durmiendo Mira, chamaco Si como me contaste Tu papá es carpintero Seguro aquí lo vas a encontrar, ¿eh? Este es uno de los mercados Más grandes de la ciudad Y hay harto Paisano por acá trabajando Pues voy a empezar a preguntar Pero no sé por dónde empezar Bueno, pues ten cuidado, ¿eh? Porque por aquí hay mucho conejo ¿Conejo? La rata, ladrón, bandido Ah, de todas maneras No tengo nada que me roben ¿Nada? Uf, ¿sabes qué? Toma No, no, gracias, señor ¿Qué? Si no es de gratis Si me vas a ayudar a bajar los muebles Siendo así Órale, yo bajo los grandes Y tú me ayudas con las sillitas Sí Bueno Listo, chamaco Ya estuvo Ahora sí ya puedes agarrar camino Gracias por los centavos Ojalá te sirvan de algo, ¿eh? Aunque sea para merendear algo Me muero de hambre Mira Allá afuera Hay unos tacos bien sabrosos Pues voy a comprar unos Hasta luego Adiós Oye, oye, chamaco Si algún día necesitas algo Yo cada ocho, quince días Voy para San Luis Potosí Y me regreso por Hidalgo Y siempre llego a este lugar Así es que Si algún día necesitas algo Tú nada más pregunta por el marabunta Gracias Órale, pues Que encuentres pronto a tu papá Y abusado con lo que te dije, ¿eh? Sí No tenga pendiente Ya me cuido muy bien Bueno Adiós Gracias Oye, no No me puede dar por una torta Un pan No No Este ¿Veo me dispara una torta O me da? No No tiene Para una torta Oye Si quieres Yo te doy Una mitad de la mía No Mejor en ese caso Dame mi dinero Pero hace rato Estabas pidiendo para una torta Mejor te invito una No Mejor de mi dinero ¿Quién te entiende? Estás bien loco Tú no eres de por acá, ¿verdad? No Soy de Atlapexco Allá en la Huasteca Hidalguense Entonces, ¿qué? ¿Le entras a la torta? Bueno, sí Oye, ¿y eso que traes aquí en el Piscos? No le toques Es muy valioso Ah, ¿sí? ¿Muy valioso? Mmm Es como ¿Qué tan valioso? Uy, ni con todo el dinero del mundo lo puedes pagar ¿Tanto así? Mira, la señora gorda ¿Ya la viste? ¿Cuál? ¡Oye! ¡Ladrón! ¡Ey, ladrón! ¡Espérame! ¡Ven aquí! Ey, devuélveme lo que me quitaste Devuélveme mi corazón Sácate de mi casa que yo no pedí mariachis ¿Tu casa? Sí, mi casa Yo apañé este camino antes que nadie Es mi casa Bueno, pues devuélveme lo que me quitaste Y me salgo de tu casa Ey, yo no te devuelvo nada ¿Y tú para qué lo quieres? Dijiste que vale mucho, ¿no? Ay, pues a ver si es cierto A ver, ¿qué trae? Seguro oro, de diamantes y todas esas cosas ¡No manches! ¿La foto de un roco y un santito? No manches, por favor Y aparte de madera, Anel Yo no quiero esto, toma Ey, ¿qué te pasa? El del roco es mi papá Y el santo es San José Santo patrono de los carpinteros ¿Y ya por eso vale mucho? Sí, es que mi papá lo hizo para regalárselo a mi mamá Y aparte es la única foto que tenemos de él ¿Y tanto relajo por eso? ¿Por qué mejor no le sacan otra y ya? Es que mi papá no vive con nosotros Por eso vine a buscarlo Porque mi mamá está muy enferma Y antes de que le pase algo Quiere volverlo a ver Ay, pero sé que andas acá en la ciudad solo ¿Solín? ¿Solín? Sí, como te dije, solo, solapas Ah, sí Lo busco y lo encuentro y me regreso con él Pues me imagino que has de saber dónde anda, ¿no? No Nada más sé que trabaja en la Ciudad de México de carpintero Uy, Solín, va a estar cañón que lo encuentres El efectuoso es muy grande No me importa Si le rezo a San José, seguramente él me ayude a encontrarlo ¿Crees en los santitos y en Dios? Claro En ellos y en Diosito En él, yo no No desde que mi jefa nos dejó a mí y a mi jefe ¿Tu mamá los abandonó? Sí También mi papá me dejó Me dejó con unos tíos Bien mulas, por cierto Esos que te pegan Luego me hacían ir a la calle a pedir dinero Ay, me hiciste recordar cosas bien gachas Ya, mejor lárgate, vete Pero es que ya se soltó la lluvia ¿Y qué? ¿No tienes otro lugar donde quedarte? No Nomás porque me disparaste la torta Está bien, te doy chance Vale, pero ya, a dormir Corre No manches Traía un hambre Se te nota Oye, ahorita que me acabaste no tendrás más barro para que me dispares otro No, ya no, me gasté todo lo que tenía No manches A ver, o sea, aparte de solo, sin lana y sin conocer la ciudad, ¿querés encontrar a tu papá? Sí, porque tengo a San José que me socorre Y dale con tu santito Por cierto, no me dijiste cómo te llamas No te lo he dicho Cierto, no me has dicho Ni tú me has dicho cómo te llamas Yo soy claro, amigo Mucho gusto Yo soy el chivo Sí, así te dicen, pero ¿cómo te llamas? Con que me digas chivo yo entiendo Sí, pero un nombre debes de tener Que con que me digas chivo, basta Oye, Michelin Por cierto, gracias por el tamal, ¿eh? Y por el taco Buenísimo Chivo, gracias por dejarme dormir en tu casa Oye, otra cosa Si vas a andar rondando solo por el mercado de muebles Ten cuidado con los gavilanes, ¿eh? ¿Y esos quiénes son? No, arriba no Aquí abajo ¿Y cómo voy a saber quiénes son? Ya, tú te vas a enterar Ellos son igual unos niños de la calle Pero esos son bien locos y desgraciados Estos son sus territorios Si los ves, a correr Así que, bueno, me solí Y ya me voy No te preocupes Yo también sé cuidarme sola Como digas A ver, ¿le pago, señora? Órale, vámonos 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 Mira, mira quién viene ¿Qué tranza? ¿Qué jais? No te entiendo ¿Cómo que no me entiendes? El que chamba por aquí tiene que caerle con una lana Si no le va muy mal ¿Ustedes son los gavilanes? Esos meros Entonces, ¿qué? Ya cae con la lana, ¿no? Es que yo no trabajo aquí Nada más anda por acá buscando a mi papá Sí, cómo no Báscula ¿Qué? ¡No! ¡Déjenme! 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 ¡Ayuda! ¡Déjenme! No traes nada ¿No traes nada? No ¿Ya me puedo ir? Nel, no te puedo decir Por hacernos perder el tiempo Te va a ir peor ¿Cómo la ves? Agárrenlo ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ayuda! Espérate, Narciso Es mi cuate Mira quién llegó El traidor ¿Qué? ¿Le vas a hacer el paro? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? No, no Tú eres bueno para la bronca Pero perdónasela Mira Te doy lo que junté Anda, perdónasela Ya Está bueno, está bueno Pero te dije que no te quería ver por aquí ¿Me entendiste? Nunca más Cámara, banda Vámonos La casa para las chelas Dios te lo pague, Chivo ¿Dios me lo pague? Mangos, ¿qué? Pero vas a tener que ayudarme A recuperar la lana que les di Tienes que chamear conmigo ¿Trabajar? Pues no, no es tanto de trabajar Es más de habilidad Ay, no te preocupes Yo te enseño ¿Por qué Narciso te dijo traidor? Mira Hace un buen de tiempo Él y yo éramos bien cuates Hasta fundamos los gavilanes juntos Pero entró a las drogas Empezó a querer asaltar a la gente Para sacar dinero fácil Y conseguir su porquería Pero no Yo le rajé Entonces tú eres bueno ¿Bueno? No ¿Por qué crees que mis jefes me dejaron? Yo no creo que lo seas ¿Ah, no? Espérate Mira Esa, esa roca ¿Esa señora qué? Espérate Te voy a dar algo Lo guardas muy bien ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasa? Perdón, 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 señora Perdón ¿Está bien? No me preocupes ¿No le lastimé? No, no ¿En serio está bien? Sí, sí, estoy bien Estoy bien Gracias, eh Perdón, señora Discúlpeme Ok Toma, toma, toma ¿En serio lo robaste? ¡Cállate! Guárdalo Te veo Te veo allá atrás Guárdalo Guárdalo bien Este Ay, mira, señora Se le cayó Ay, mi monedero Gracias Ay, Dios Gracias, gracias Sí Muchas gracias, eh Qué amable, gracias Ay, voy a cerrar esto ¿Cómo que se lo regresaste? Robar no es bueno ¿Y de dónde quieres que saque para comer, eh? Pues ganando dinero, pero honradamente ¿Honradamente? ¿Trabajando? Sí ¿Y de qué, eh? Pues yo cuando llegué aquí me gané unos centavos Ayudando a un señor a cargar muebles Pero eso es recansado y aparte duele Más te va a doler cuando un día te metan a la cárcel A mí eso no me importa No tengo ni perro que me ladre Pero me tienes a mí Y, pues, si tú quieres podemos buscar a nuestros padres Si tú dices que el tuyo se fue, pues, igual lo buscamos Es que... No, porque... Bueno, es... Yo, yo, yo sí sé dónde está mi papá Yo... Yo ya lo encontré Aquí murió mi papá Luego de que mi jefa se fue con el otro señor Mi papá le entró bien duro al chupe Y un día andaba bien tomado Lo atropellaron Y aquí quedó Pobrecito La ambulancia lo recogió Y fui corriendo a avisarle a mi jefa Pero ella ya estaba con el otro señor Ni me hizo caso Ni le importó lo del entierro Dicen que lo llevaron a una fosa común Pero, pues, como yo no tengo dónde llorarle Aquí vengo Le traigo flores Platico con él Me quedo aquí ¿Lo extrañas mucho? Híjole Sí Yo creo que... Si él estuviera aquí Las cosas serían diferentes Chance y hasta estaría en la secundaria Yo no soy malo, ¿sabes? Yo... Yo puedo ser un buen hijo Pues entonces demuéstraselo Deja de robar Él en donde quiera te está viendo Mejor que te vea haciendo cosas buenas Tienes razón Vamos a trabajar honestamente ¿Y ahora qué, tú? Es que... ¿Qué tal si mi papá también ya está muerto? Y regresa al pueblo Y mi mamá se muere Me voy a quedar solo ¿Cómo crees? No digas esas cosas, mi Solín Mira, yo te voy a ayudar A encontrar a tu jefe No voy a descansar Hasta no encontrarlo, ¿va? Yo te voy a ayudar Ya, no estés triste Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Ahora sí, mi Solín, ya preguntamos en todos los locales. Nadie conoce a tu jefe. Pues yo tenía la esperanza de encontrarlo aquí, pero pues a lo mejor hay que buscarlo en otro mercado. ¿Otro mercado, Solín? Hay más de mil mercados en esta ciudad. No, yo creo que es tiempo de que te regrese a tu pueblo con tu jefa. No. Es que yo prometí que iba a encontrar a mi papá. Pues está bien, le vamos a rajar, mira. Y en el Zócalo hay una catedral, y en esa catedral se ponen muchos trabajadores a buscar chamba. Pinteros, plomeros, albañiles. Pues vamos. Sí, chance y ahí lo conocen. Sí, no le vamos a rajar. Oye, pero antes hay que almorzar algo, ¿no? A ver, ¿cuánto traes? Así los quería agarrar. ¿No les dijimos que se largaran o qué tranza? Nada más estamos juntando pa' la papa. Danos chance en esta. Y así nomás, Nel. Nel, va floja, no, ya valieron. Por un pate que fuimos. Ándale. A ti, a ti, a ti sí te la perdono, pero a él no, fíjate que él no. ¿Qué, qué hacemos? ¿Le damos o no? Nel, 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 no, ¿verdad, Van? Sí, sí, va. Ey, a mi amigo nadie lo toca. ¡Qué tranza! ¡Van por ellos, vayan por ellos! Segurito que aquí no nos encuentran, Solín. Oye, qué raro, yo no me acuerdo de haber visto este local. Yo tampoco, y eso que recorrimos todo el mercado. Pero, en serio, no me acuerdo de haberlo visto. Prende la luz, a ver si se ve algo. ¿Alguien pidió luz? ¿Y usted quién es? Mi nombre es José, soy carpintero. ¿Usted trabaja aquí? Sí, entre muchos otros lugares. Este, bueno, nosotros nada más estamos de pasada, señor. Este, solo cinco minutos y nos vamos. Denúchense, ¿no? Sí, no hay problema, porque solo cinco minutos. Pueden quedarse aquí el tiempo que quieran. Aquí están a salvo. Oye, ¿y usted cómo sabe que nos estamos escondiendo? Es evidente que se esconden del mal. Yo a usted lo conozco. ¿En serio? Puede ser, siempre ando de un lado para otro. Si es así, usted puede ayudarnos. Mi carnal anda buscando a su jefe. También es carpintero. Sí, esta es su foto. ¿Lo conoce? Claro. Gumaro es un viejo amigo. Estaba muy pegado a mí, pero... de pronto me olvidó. ¿Entonces no saben dónde encontrarlo? No, aunque tal vez puedas encontrarlo en mi casa. ¿Su casa? Sí, mi casa. Ojalá lo encuentren. Yo sé del dolor que provoca perder a un ser querido. ¿Ah, sí? ¿Y usted a quién perdió? A mi hijo. Un hombre bueno. maravilloso. Único. ¿Y por qué no lo busca? No es necesario. Él está siempre conmigo en todas partes. Yo ya sé quién es usted. ¿Ustedes? Oye. ¿Y el Don? ¿Don? ¿Era San José? Mira. San José no, no, no manches. Oye, está igualito. ¿Por qué era él? ¿Qué otro padre puede hablar contento amor de su hijo? Además, ya sé en dónde buscar a mi papá. Te digo que preguntándose llega a donde sea. Ya estamos en la iglesia de San José. ¿Y ahora? Pues él dijo que buscáramos en su casa. Ah, ¿por aquí debe de estar mi papá? Oye. ¿En serio crees que ese don era el meridito santo? Mira. No. No, es que sí es él. Neta que ya creo otra vez en los santos. Ay, también en Dios. Pediste ayuda y aquí la tienes. Abre los ojos. Mira, es él. ¿Quién tú? Mi papá. ¿Dónde? Yo no me sé qué caer, vente. Mi monedero. Mi monedero. ¿Fueron ustedes? ¿A dónde creen que van? No, no, regresen a mi monedero. Yo no tengo nada. Yo no hice nada esta vez. Son unos rateros, ladrones, cínicos. Yo no tengo nada, señora. Ya se va. No se hagan y regresen a mi monedero, niños. Señora, yo no tengo nada. Ustedes van a robar. Fueron ustedes. Señora, ¿no es este su monedero? Ay, sí. Ay, perdón, niños. Gracias. ¡Papá! 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 Ay, no chilles, Solín. Mira, al menos ya sabemos cuáles son sus rumbos. Es que, ¿qué tal si no vive aquí? Sí, ¿qué tal si no? Nada más vino de paso. ¿Cómo crees? Aquí vienen todos los carpinteros. Es la casa de su santo patrón, ¿no, San José? Ya no llores, Solín. Seguro vuelve. ¿Estás despierto? Sí. Pensando en que esa fue la última vez que lo vi. No pienses en eso. Si quieres, mañana nos vamos temprano a buscarlo, ¿va a casa? Yo estoy pensando en que mañana si encuentras a tu papá y te vas, me voy a volver a quedar solo. Y si te regresas con nosotros. Mira, ¿qué no manches? ¿A un pueblucho bicicletero? No, Nel, paso. Yo soy ciudad, 100%. Nel, ¿a poco crees que me preocupa quedarme solo otra vez? No, no. Paso, la verdad. Ni sus luces, mi Solín. ¿Qué pasó, chamaco? Hola, señor Marabunta. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Ahí la llevo. Pregunté por ti allá en el mercado y me dijeron que hace rato que no te paras por ahí. Uy, no. Allí a ese mercado no podemos volver. Hay unos chamacos bien malos. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya encontraste a tu papá? No, todavía no. Pero ayer ya casi. Solo que se me fue antes de que me le pudiera acercar. Uy, qué mala pata. ¿Y este fulanito quién es? Ah, es mi amigo el Chivo. Buenas, don. Buenas. Bueno, pues yo cada tres días vengo aquí a la iglesia de San José a dar gracias. Y pues hoy toca. ¿Qué? ¿Me acompañan? Sí, vamos. Claro. No, o sea, yo ahorita los alcanzo. Yo voy a comprar una velladora. Bueno, ahora el chavaco. ¿Y si? Voy por el Solín. No, 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 no. ¿Y si se me va? No, mejor si voy por el Solín. No. Se me va, hija. No, mejor lo alcanzo. San José, ayúdame a encontrar a mi papá. Ayúdame a dar con él. Cada día que pase, es uno menos para mi mamá. Cuídala mucho. Que me dé tiempo para regresar con ella. Si ella se muere, yo también me muero. Ánimo, chamaco. ¿Y tú dónde andabas? Te estuve esperando afuera de la iglesia, nomás no regresaste. ¡Tu papá! Mi papá, ¿qué? ¿Tu papá? Cuando te metiste a la iglesia, pasó en bici. Ay, ni tiempo me dio de avisarte. Pegué chica carrerota, ¿eh? La verdad, no. Me veo cansadísimo. Pero lo seguí y ya sé dónde vive. Pues, llévame. Ay, ¿a dónde? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Ay, es que está re lejos. Por favor. Ay, está bien, pues, vamos. Yo no creo que aquí viva mi papá. La casa está muy grande. Seguramente ha de estar haciendo algún trabajo. Él es muy humilde. Pero es que cuando lo seguí, le pregunté a los vecinos y me dijeron que sí, aquí vive. Qué raro. Mira, mejor hay que salir de dudas. Pregúntale al niño. Tienes razón. Hola, ¿aquí vive el señor Gumaro? Sí. Ya te dije que no estés hablando con extraños. ¿Qué se te ofrece? Aquí vive el señor Gumaro. Sí. ¿Quién lo busca? Es que me mandaron para preguntarle sobre un trabajo. Ah, sí, está atrás en su taller. Pásale. Gracias. Yo te espero aquí afuera. Pásale, pásale, pásale. Mi amor. ¿Qué? Aquí te buscan. Sí, que pasen, que pasen. Pásale, mijo. Buenas. Buenas. Mi mamá me manda a buscarlo. ¿Qué es lo que necesita tu mamá? ¿Un cajón? ¿Unos entrepaños? ¿Unas repisas? Que vuelva a la casa. Clodomiro. Hijo. ¿Y esos quiénes son? ¿Entonces ya no regresaste a la casa porque hiciste una nueva familia? ¿Pero por qué? Mira, mijo. Cuando crezcas, hay muchas cosas que vas a entender. ¿Ah, sí? Llega allí, va, viejo. Que abandones a tu familia, nomás no lo voy a entender. Nosotros que no hacíamos otra cosa más que pensar en ti. Que si estabas bien, que si estabas mal. Pues ya te das cuenta, deme. Estoy bien. Tengo harto trabajo. Me va bien. Y puedo darle todo a mi familia, a mis hijos y a mi mujer. Es más, toma este dinero y llévaselo a tu madre. Yo no vine por dinero. Yo vine por ti porque mi mamá está muy enferma. Y antes de que le pase algo, quiere verte otra vez. Mira, Clodomiro. Al pueblo ya no regreso. Aquí tengo una familia, me va bien. Y aquí mis hijos tienen una oportunidad de salir adelante, entiéndelo. Pero mi mamá está muy enferma. Ya lo sé. Alguien del pueblo vino a decirme lo que estaba pasando en la casa. Sé que está enferma. Es más, hace unos días fue a la iglesia a pedir por ella. ¿Sabes qué? Más ya no puedo hacer. Yo aquí me quedo a vivir con mi familia. Toma. Esto ya no lo van a necesitar. Ella ya tiene un hombre en la casa. Yo. Yo. Pues, ay, cuando puedas me vas a visitar. No, no creo. Es que, no, ahorita tengo muchas cosas en la cabeza y no. Bueno, ya, así quedamos. Puede tardar, pero... Vámonos, chavaco. Bueno, pues, que San José te bendiga. Por ahí, no, espérate. No, 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 los abrazos son de vieja. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aguanten! ¡Esperen! ¡Eh, espera! Mejor sí me voy con ustedes. Sí. Oiga, así como tú dices, qué chido. Soy el chivo igual y me adapto al campo, ¿no? Pues, órale, vámonos. ¡Mamá! 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 ¡No está! ¡Ha de haber ido al dispensario! ¡Ha de haber ido al dispensario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Estás viva! ¡Estás viva! Le rezo mucho a Zenguza para que te aliviera. ¿Y te escuchó? Me dieron de alta hace tres días. El doctor Renato estaba muy sorprendido. Dice que mi recuperación fue todo un milagro. Ya estoy curada del dengue, mijo. ¿Y adivina qué? ¿Qué? La plaga desapareció. Gracias, don José. ¿Y tus amiguitos quiénes son? Ah, él es el señor Marabunta. Mucho gusto. Y él es el chivo. Vivían en el DF. Me ayudó mucho allá. Me dejó dormir en su casa. Me defendió contra los que me querían sonar. Ay, pues muchas gracias por lo que hiciste por mi hijo. No fue nada, señora. Yo nada más me porté como me gustaría que se portaran conmigo. Y así será. Salvaste a mi hijo, lo cuidaste. Esta es tu casa. ¿En serio? Sí. ¿De veras? Claro. Muchas gracias, señora. La verdad no sé qué hubiera sido de mí otro día solo en el DF. Le agradezco mucho, señora. Gracias, 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 señora. Ya no sea chillón y lleva esas cañas para allá. Gracias, señora. Por cierto, mi nombre es Jacinto. Así se llamaba también mi papá. Yo te ayudo, chabajo. Vámonos. Dice que mi recuperación fue todo un milagro. Ya estoy curada del dengue, mijo. ¿Y adivina qué? ¿Qué? La plaga desapareció. Gracias, don José. ¿Y tus amiguitos quiénes son? Ah, él es el señor Marabunta. Mucho gusto. Y él es el chivo. Vivía en el DF. Me ayudó mucho allá. Me dejó dormir en su casa. Me defendió contra los que me querían sonar. Ay, pues muchas gracias por lo que hiciste por mi hijo. No fue nada, señora. Yo nada más me porté como me gustaría que se portaran conmigo. Y así será. Salvaste a mi hijo, lo cuidaste. Esta es tu casa. ¿En serio? Sí. ¿De veras? Claro. Muchas gracias, señora. La verdad no sé qué hubiera sido de mí otro día solo en el DF. Le agradezco mucho, señora. Gracias, 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 señora. Ya no sea chillón. Y lleva esas cañas para allá. Gracias, señora. Por cierto, mi nombre es Jacinto. Así se llamaba también mi papá. Yo te ayudo, chavajo. Vámonos. ¿Y no me preguntas por mi papá? Ya sé lo que pasó con tu papá. ¿Cómo? Pues un día vino un paisano recién llegado de México. Fue a verme al dispensario. Me contó todo lo de tu papá. De su nueva mujer, de sus hijos. Que él dijo que no quería saber nada de nosotros. Pero nos mandó un dinero. Y lo voy a usar para tu educación, ¿eh? Para que seas un hombre de bien. Y lo voy a hacer, mamá. Pero no por ese dinero, sino por ti, por nosotros. Te prometo que voy a ser el mejor hijo de mí. Ya lo eres, mi hijo. Y estoy tan feliz de que estés de regreso sano y salvo. La verdad es que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!